La joven Scarlett Reyes del Distrito Nacional dio inicio a la noche con el tema Corre, corre y se quedó con el Team Musicólogo. El joven de nacionalidad haitiana, Cruz Manzaúl, residente en República Dominicana, interpretó Me Voy Enamorando, tema original del dúo Chino y Nacho y entró al equipo del venezolano. El Rock llegó en la voz de Víctor Pintor, quien interpretó Roca de la Cárcel de Elby Presley para ser elegido por la reina del merengue, Millie Quesada. La venezolana residente en Bávaro, Estefanía Marcano Pandora, cantó a ritmo del merengue Es cosa de él, logrando hacer girar la silla de todos los entrenadores y eligiendo a Nacho para continuar en la competencia. Iván Pichardo llegó desde La Vega y deleitó a todos con su voz al interpretar No me doy por vencido de Luis Fonsi, acaparando la atención de Juan Magal. Desde Moca llegó la joven Helen Mejía, llena de amor, engalanando el show con su interpretación de En Tus Manos, tema original de la reina del merengue, Millie Quesada, y quedó en el equipo El amor se apoderó del escenario cuando el venezolano residente en Punta Cana, Misael Chacón, cantó cuando un hombre ama a una mujer, demostrando sus fuertes registros vocales y haciendo voltear a todos. Finalmente decidió irse con Nacho. La noche no podía culminar sin emociones. Misael pidió subir su novia de origen dominicano al escenario para pedirle matrimonio. Alejandra Bonilla, Informativos Teleantillas 22, разгúl understanding 22,36 23,36 22,37 22,37 22, Speedway 24,37 24,ion 24,38 23,38 atif